La, 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 la Rodeado de protección Se detiene el cielo a mi favor Jesús lo sabe, Él me cuidará Con su manto me cubrirá Confiado estoy en Él De su mano fuerte me guiará al bien De su mano fuerte aventurero fiel Jesús cuida de ti Jesús cuida de mí Él guarda mi camino Atento está Me cuidará Si me caigo me levantará Jesús cuida de ti Jesús cuida de mí Él guarda mi camino Seguro estoy No tendré temor Se detiene el cielo a mi favor Jesús cuida de ti Jesús cuida de mí Él guarda mi camino Atento está Me cuidará Si me caigo me levantará Jesús cuida de ti Jesús cuida de mí Él guarda mi camino Él guarda mi camino Seguro estoy No tendré temor Se detiene el cielo a mi favor Él es mi pastor Él es mi pastor Él me cuidará Él me cuidará Él me cuidará Aunque ande en valles de sombras Conmigo estará Él es mi pastor Nada me faltará Aunque ande en valles de sombras Conmigo estará Él es mi pastor Jesús cuida de mí Él guarda mi camino Guarda mi camino Atento está Me cuidará Si me caigo me levantará Jesús cuida de ti Jesús cuida de mí Él guarda mi camino Seguro estoy No tendré temor Se detiene el cielo a mi favor Jesús cuida de ti Jesús cuida de mí Él guarda mi camino Atento está Me cuidará Si me caigo me levantará Jesús cuida de ti Jesús cuida de mí Él guarda mi camino Seguro estoy No tendré temor Se detiene el cielo a mi favor Seguro estoy No tendré temor Se detiene el cielo a mi favor Se detiene el cielo a mi favor Así Gracias por ver el video